¿Por qué no volvemos? ¿Cómo está el campamento? ¡Dá, boluda, ya estamos cerca! ¡Sí, vamos caminá! ¡Vamos! ¡Invece aparece el asesino! ¡Dá, boluda, qué va a pasar! ¡Dale! ¡No lo asustéis vos, dale! ¡Oh, eres un chico! ¡No lo asustéis vos, dale! ¡Un gato, un gato! ¡Un gato, no es un gato muerto! ¡Ah, mira! ¡Ay, qué feo! ¡Che, boludo, mirá! ¡Che! ¿Y Juan? ¡Che, Juan! ¡Dá, boludo! ¡No jodá! ¡Dá! ¡Dale, boludo! ¡Dale! ¿Dónde está? ¡Dá, Juan, salí, dale! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Ya te escuchaste! ¡Lo tenemos en contra, boludo! Bueno, así no vamos en ninguna parte ¡Andá por allí y subí por acá! ¡Dale! ¡Dale, después nos venimos acá! ¡Sí! ¡Fargo! ¡Windad! ¡Eres! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan! 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 ¡Juan, Juan! Juan 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 Chicos, no Chicos, diviértete Chicos, diviértete Chicos, ¿qué haces? Chicos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chicos, diviértete 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video